Vámonos con este temazo, vámonos con este temazo, ya tocamos varios temas instrumentales, pero este tema que vamos a poner a continuación es de un grupo que representa a la ciudad de Nueva York, mi gran amigo Carmelo Reyes, allá en Manhattan, que próximo mes de agosto, también el 12, estará tocando en Atlixco, Puebla, allá en el Salón New York. Así que si son de Nueva York, allá la gente que quiere ir a bailar con estrellas de la cumbia, la gente de Atlixco, Cholulita, la gente de Chinatla, Piaxla, la gente de Tulsingo, toda la gente que gusta de la cumbia, de estrellas de la cumbia, ellos van a estar trabajando el 12 en el Salón New York, allá en Atlixco, Puebla, así que por allá estarán ellos, allá mandan los saludos perrones para que bailen sus temas. Vamos a indicar este tema para HDA, Sonido Amistad Latina, San Felipe de Jesús, a Xocopan, Atlixco, Puebla, y este tema que se llama y se titula, como me gusta, se llama, para que se lo dediques a tu vieja, que te dice, eres un pinche borracho, eres un pinche huevón, no trabajas, lo único que uno le puede decir a ella es, nadie es perfecto. Esta es la música que se hace en Nueva York, se llama y se titula, nada más y nada menos, nadie es perfecto. Esto va dedicado para todos aquellos que sienten que su vida es perfecta, cuando tienen el billete, cuando tienen el éxito, pero cuando no tienen ni madres, se dan cuenta que nadie es perfecto, ¿verdad, Carluda? ¡Vamos a bailar! Y este es el ritmo... ¿De quién? Para el ciervo nof, la Veracruz. Toda la HDA. Amistad Latina, San Felipe de Jesús, a Xocopan. Para el teacher, el Ranas, New York. Y la pinta negra. Sonido Tornado. Todos los casi guapos. Don Fausto, el Chón, Bob, César Pato, Luis, Chacal. Lluvia de caludazos. Caludazo, el César Pato, Luis, Chacal. Para Julián Dante Garrido. Para Vicente Flores Sánchez, su saludo, Perrón. ¡Qué sabor! Dream Voice, Voice, Voice. Toda la gente de Tehuizingo, la Ciudad de las Cidras. Campo Itpix, Alfonso Gil, Tehuizingo, Puebla. Para los maestros, ¿de qué vale? Que no lo niego, que no lo niego, he sido infiel. Hay nomás. Yo no lejos de ti. Eh, eh, eh. Porque termino no quiero bañar, te doy. Es como dice. Solo te haré a llorar, escapacito. Para la familia Flores. Para la gente de Guerrero, un caludazo, Perrón. Para Vero Guerrero. Para Santiago Rojas. Caluda, manda un saludo, no seas gacho. La gente de San Francisco, Guapan. Desde Indianápolis. Indiana. Con el pesado. La Mega Mesia. Con DJ Caluda. Y el chivito. Dice, no quiero la pota, ni quiero chelas. Quiero un saludo para mi flota. Niños pobres, Casti Salsa. Campu, yo, Pedrengo. Desde Pueblito, La Bella y Zupadino, Pericos de Los Ángeles, California. Ese sonido, Pericos, qué bonito nombre. Para que le jale el sabor. Tocha, la banda, Mixed Vaina. Texcoco. La cumbia de Oye Mujerito la ponemos. La gente de Texcoco. La gente de Matamoros, Tamaulipas. Mi carnal, el Peñafiel. De parte de Liberto. Salud por la banda de La Bahía. San José, California. Ahí está para el tigre sonidero. Qué cachetote es ese pechi. Allá nos vemos en el cafecito. Ese pechi. Allá nos vemos en el cafecito. Allá en San José. Para mi chaparrita. Con mucho amor. Chacal. Siempre con el pesado. Ese Hernández Chacal Francisco. Un saludo con amor. Para Emilio. Baby. A un pequeño Miguelito. Caludazo, Perrón. De Ricardo. Para el tiburón, el más famoso de Denver. De Gilberto. Familia Latriz. Te saludo, Perrón. Mi carnal, Litane, Videos. Manhattan. Agüe. Parás. Jesús Galindo, Sonido Furia. De parte de la familia Galindo. 100% solidarios de corazón. Un saludo para todos ellos. Fondo Musical.